Las Glosas de Flor Misrachi Y aquí Las Glosas de hoy. Vuelvo más preocupada de lo que me fui, si eso era posible. No sé si me entristece más lo que pasa, lo que no pasa o lo que nos pasa por delante sin siquiera inmutarnos. Empiezo por el desconsolador caso de los niños en los albergues del CENIAF. ¿Cómo puede decir Silvera que ella no sabía? Ella es directora desde hace nada, es verdad, pero fue asesora entre el 2016 y 2017 y esto pasa desde el 2015. ¿Qué asesoraba ella? ¿Cómo va a decir que no hubo maltrato a la niña que desde un techo, aterrada, denunció precisamente eso? ¿Cómo sabe si ni siquiera la llevaron a un hospital para evaluación psiquiátrica y pediátrica? ¿Cómo la devuelven al mismo centro a dormir con su maltratador? Cerraron ocho albergues, pero dice que no hay irregularidades. ¿Cómo es posible? ¿Dónde están las denuncias? ¿Dónde están esos niños? Es que todo está mal. ¿Dónde está el informe? Mientras no sepamos qué albergues cerraron, todos van a sufrir porque la gran mayoría de los albergues vive de donaciones que seguramente van a dejar de recibir. ¿Dónde está la exdirectora Sara Rodríguez dando la cara por esto? ¿Dónde está la ministra del Mides? ¿Cómo así que ahora el Ministerio Público abre una investigación sin decir qué pasó con las tres investigaciones que ya abrieron antes sobre esto? Dos niños huyeron y no hubo maltrato. No hay derecho para tanta complicidad y tanto silencio. Ah, no. Pero sale Carla García a decir que ella como subdirectora no veía esos temas. ¿Qué hacía entonces? Si la única función del CENIAF es salvaguardar a estos niños de los que vivían en sus casas y al amparo del Estado están viviendo cosas peores. ¿Qué hacía ella? ¿Repartir bolsas de comida? ¿Tomarse selfies? ¿Tomarle fotos a la hija en presidencia? ¿Qué hacía? Explíqueme su desparpajo y la crueldad además. ¿Y CENIAF cercando su sede y reprimiendo con gas a los ciudadanos? Así es que deberían cuidar. Pero los albergues. Estamos hablando de niños esposados, sedados, alimentados con comida de perro, abusados, violados, visitas de empresarios que resultaban ser abusadores, privados de medicinas. Es desconsolador. Y lo triste es que no hay ni un destituido, ni un preso, ni una auditoría de los procesos internos. No hay nada. El defensor tibio y el presidente injustificablemente mudo por siete días para luego instruir a los abusadores a denunciar sus propios abusos y pedir que presenten una ley de niñez que hace rato existe y que tienen archivada y que además era promesa de campaña. ¿En manos de quién estamos? Lo otro que me aterra, bueno, fuera del Ministerio Público que sigue sin adelantar ni una sola de las investigaciones que ha abierto, es el poder cada vez mayor del Minsa. Ya tomaban las decisiones económicas y de seguridad, pero que esté por escrito es inaudito. Más allá no hacen bien ni lo que deberían. Suspender colectas de sangre con permisos. ¿En qué cabeza cabe con el desabastecimiento que tenemos? ¿Y la plata que todavía le deben a los hoteles hospitales? ¿Y las vacunas? Volvieron a prender el rancho con los médicos y tuvieron que regular. Y la investigación en los que se vacunaron sin ser de la primera línea. Otros países lo están investigando. Aquí nada. ¿Por qué? Porque un escándalo tapa al otro. Y la donación millonaria que le recibieron a Cirza, a Cirza, cuando dejaron a los casinos operar sin aforo, mientras otros gremios los quebraron obligándolos a cerrar, porque ni los préstamos blandos les dieron. Son descarados. Son descarados. Por otro lado, siguen los abusos. Policías haciendo retenes ilegales, prohibiendo la entrada a los medios a la asamblea, decomisiando coolers, que no sabemos todavía en qué terminan esos coolers. Tomándole foto a manifestantes, llevándose gente de las playas a las que les pusieron un aforo sin ningún sustento científico. Puras ilegalidades, pero sin mover un dedo cuando tres gatos cierran la vía más importante de la región, la interamericana. Deberían estar viendo cómo combaten la delincuencia, pero no. Están ocupados atosigando ciudadanos. Ahí está. De nuevo cuarentena total este fin de semana. Aquí controlan a los ciudadanos, no al virus. Y basta con ver los números para darse cuenta que no funciona. Y ojo con el nuevo centro de operaciones aeronavales. ¿Es eso o es una base militar? Y veo bastante poca indignación con la intención de eliminar los exámenes médicos. Igualito que con las pruebas PISA. Como a uno les va mal, la solución es eliminar las pruebas. Eso es un examen de conocimientos generales que avala las competencias para atender pacientes. Eliminarlo es atentar contra los pacientes. ¿A qué vago es que necesitan beneficiar? Lo otro es la vida de privilegio de los hermanos Martinelli en la cárcel. Con razón han metido cuántos recursos han podido para que no los extraditen. Ahí les negaron la solicitud de cambio de jueces a Alrica. A ver si en Estados Unidos, donde enfrentan cargos por más de 40 años, se atreven a salirse con la suya. Bajadas de calificación. Somos el cuarto país con la peor caída del PIB. Prohibido olvidar que Sayed dijo en el 2019 que mejoraron las calificaciones porque sabían que ganarían hito. Entonces, ahora que las bajan es por la pandemia. Y así funcionan en todo. Para lo bueno, autobombo infinito. Para lo malo, culpa de otros. Y con pataleta, además. Si no, miren esa comparecencia de Sucre y Alexander en la asamblea. Patético como estos ministros, incluyendo Aguilar, gritan ante las críticas. Cero rendición de cuentas. Cero autocrítica. Por cierto, ya Alexander desmintió a Publio de Gracia y confirmó que podrían evaluar un aumento de impuestos. Quiero ver quién va a pagar más impuestos en este país cuando ellos siguen contratando deudas sin decir en qué la usan. Cuando los ingresos cayeron 22%, pero ellos aumentaron 9% las planillas. Cuando no nos dicen en qué se han ido los mil millones de Panamá Solidario. ¡Mil millones! Cuando siguen alquilando camionetas de lujo, contratando influencers, comprando sodas, creando entidades y cobrando al 100%. Y a los niños los tienen comiendo comida de perro. Esto es solo festín. Ahí están los diputados presentando y aprobando por insistencia nuevos corregimientos. Es que claro, si Benicio Robinson pudo, ¿por qué el resto no? Y hablando de derroche, ¿qué tal la renovación del contrato por 25 años más a Panamá Ports? No. Pero ver al toro cuestionando a Solís por eso cuando ni mude las planillas ni del Hospital Modular ni de nada. Les digo. Mi Cultura decidió no publicar la lista de los influencers que contrataron con el presupuesto del COVID en un país donde no alcanza para bonos decentes. Más allá, ¿para qué necesitaban comunicadores teniendo un departamento de comunicaciones? ¿Y la auditoría de Contraloría? ¿Están muy ocupados refrendándole adendas a Odebrecht? ¿O van a pedirle a la ciudadanía, como con el Hospital Modular, que les digan qué hacer? Todo huele mal. Ocho millones de personas en audiencia cuando aquí vivimos cuatro. Votan al que publicó mal la lista que él mismo hizo. Presidente, ¿usted qué otras pruebas necesita para ver? El otro tema clave es el diálogo del Seguro Social. Amén por las transmisiones en tiempo real, pero lo van a arreglar los mismos que lo dañaron. No se pudieron poner ni de acuerdo con los temas y no han tomado ni una sola medida para arreglar el desgreño administrativo. Y con Joaquín García, un varillero como facilitador. Eso es desesperanzador. Y el refrendo de la línea 3 lo rediseñaron y no tienen ni cómo cruzar por el canal. No hay estudios del túnel, presupuesto para el puente. Menos malos e incapaces eran los panameñistas. No. Y la excusa, que quieren bajar la incertidumbre y ahorrar. Eran dos obras ya estructuradas y ahora son tres sin nada. El ahorro y la incertidumbre de quién es que bajaron. Bueno, estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizar, las van a estar en todas las redes de Metcom o en arrobaflormisrach y mi cuenta de Twitter. Nos vemos mañana.